Nos encontramos en la 2 Poniente, la 2 Poniente a la altura de la 19 Norte, donde hace unos momentos se registró un fuerte accidente. Hay un microbus de transporte universitario de búhos blancos y un New Beetle con placas de Puebla. Al parecer una de las unidades se pasó el alto y en estos momentos se están atendiendo a las personas, todos ellos estudiantes universitarios, ya está tránsito municipal, la zona ya está cerrada la circulación sobre la 2 Poniente con rumbo a la Diagonal Defensores de la República. Como podemos escuchar, ya están llegando las ambulancias, hay varios lesionados, están a la espera de que lleguen más cuerpos de auxilio, se habla de aproximadamente 30 personas heridas, no todas ellas graves, y vamos a estar al pendiente de lo que se nos informa por parte de las autoridades. Lamentablemente, bueno, la chica que está siendo atendida presenta un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte. Un fuerte golpe en la cara, al parecer venía en el vehículo Volkswagen, en este momento están procediendo a la atención a los cuerpos de emergencia, va a ser trasladada en la ambulancia 033 de Zuma, desconocemos a qué hospital, sin embargo, pues en este momento si puede, evite la zona porque se ha cerrado el paso sobre la 2 Poniente. Gracias. 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 Como les comentaba, afortunadamente varios de ellos presentan solamente golpes contusos. ¿Tú venías en el microbus? Oye, este, nada más si me pudieras comentar cómo fue el accidente. La verdad, no sé, todo fue muy rápido. Venimos, íbamos camino para la escuela y se pasaron el alto y... ¿La chica del NB se pasó el alto? ¿El chofer del microbus está entre ustedes, los lesionados? Sí. Es un gran encuentro, ahí arriba. Es el... Pero... Parece que todo está bien. Solamente una chica que está embarazada. ¿El microbus estaba lleno? Iban normal, iban si acaso 2 personas paradas. 2 personas paradas. 3 personas paradas. Oye, una pregunta, ¿De qué escuelas son? De la Universidad Politécnica Politécnica de Puebla. ¿Esa dónde queda? Camino hacia Hubertzingo, por San Juan de Perfez. De acuerdo. Gracias. Nada más hay que mencionar, no es un transporte público, es un camión de transporte de universitarios de la Universidad Politécnica de Puebla. Los Juegos Blancos, como escuchamos por parte de uno de los alumnos, se encuentra rumbo a Hubertzingo. Y en este momento se están atendiendo a una de las jóvenes que iba a bordo y que está embarazada. Afortunadamente nos reportan los paramédicos que está estable, sin embargo es la primera persona que está recibiendo atención. El conductor del microbus escolar se encuentra a bordo. Le están tomando sus datos los agentes de tránsito, pero la versión de los testigos es que la chica del NB, la que estábamos viendo que atendían en la ambulancia 033, se suma hace unos momentos, se pasó el alto de manera imprudente y ocurrió este accidente. Todavía estamos a la espera de que nos precisen el número de lesionados, pero nos comentan que son aproximadamente 30 las personas que están heridas. Vamos a cortar esta transmisión y más adelante ustedes podrán consultar toda la información en el portal de casa www.tribunanoticias.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!